¿Qué tal? Yo soy Jesús Contreras, encargado de Campos Santa Inés Agroexport de Sonora. El principal cultivo que manejamos aquí es sandía mini. Actualmente estamos utilizando dos variedades de jacera, que es la chita y ocelot. Hemos visto buenos rendimientos y muy buenos tamaños en estas variedades. Jacera nos ayuda en estas variedades a tener muy buenas producciones y muy buenos tamaños, que es lo que nos exige nuestro comprador. Al plantar estas variedades tenemos que cuidar mucho la densidad de siembra y la población, tanto como las enfermedades sobre todo. Uno de los retos más importantes es producir más al menor costo posible. Lo que nos gusta de jacera, al hacer los experimentos se le da muy buena continuidad y tener los resultados al final del ciclo. Eso nos ayuda a conocer mejor la variedad y tomar una mejor decisión. Cuando pienso en jacera, pienso en buena sandía. ¡Gracias! ¡Gracias!